Pues la nueva normalidad en la que estamos desde este lunes, como bien decías, ni es tan nueva ni es tan normal. Sanidad ha confirmado 108 contagios y un fallecimiento por coronavirus en las últimas 24 horas. Una curiosidad que nos llama la atención es que algunos de los contagiados son muy jóvenes, incluso algún bebé. Por lo demás, en el día a día, continúa siendo obligatorio el uso de mascarilla siempre que no podamos respetar la distancia de seguridad. Ir sin mascarilla te puede suponer una multa de 100 euros que equivalen a unos 800 bolivianos. La principal novedad que acarrea el fin del estado de alarma es que terminan las restricciones de movilidad dentro del territorio y, como decías, es posible desplazarse. Ya entre comunidades autónomas, sin necesidad de contar con una justificación para ello, todavía no podemos hacer vuelos internacionales. Quien más agradece esta primera medida es el sector turístico. Todo parece indicar que los hoteles tendrán turistas de proximidad. Aunque también es verdad que ya han comenzado a llegar los primeros turistas a las Islas Baleares, especialmente a Mallorca, que están siendo cuidados entre algodones. Se trata de un total de 10.900 alemanes en un plan piloto que de salir bien abriría las puertas a muchos más vuelos internacionales. Pero aquí en España todos sabemos que estamos jugando con fuego porque se da por seguro que se van a producir rebrotes. Ya hay algunos. Esta misma tarde, la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, ha asegurado que los brotes de coronavirus que se están produciendo después del levantamiento del estado de alarma están dentro de lo previsible, pero ha pedido a la población ser ejemplares en su comportamiento para evitar el descontrol. Se hace difícil volver a la normalidad. Los alumnos regresan estos días a las escuelas, pero solo para recoger los trabajos del curso, sin pasar de la entrada, donde los maestros les desean buenas vacaciones con un simple esperemos vernos en septiembre. Pero sin besos ni abrazos. Algunos no pueden evitarlo y corren a la falda de la profesora buscando ese abrazo que quedará pendiente. El curso escolar está acabando de forma muy rara también, con despedidas a través de videollamadas y todavía nadie sabe cómo será la vuelta al cole después del verano. No se descarta que si la situación es grave se vuelva a decretar el estado de alarma. En estos momentos hay rebrotes en algunas ciudades. Nos dicen desde el gobierno que son controlados, pero tampoco esconden que podría haber que confinar algunas regiones en caso de que los contagios se disparen, como ya está sucediendo en alguna región de Alemania. Y entonces sí, habría que colgar el cartel de fin de temporada de los hoteles. No olvidemos que en España, Juan Carlos, ha comenzado el verano esta semana y que en Barcelona, donde me encuentro ahora mismo, se celebra la tradicional verbena de San Juan. Por eso tal vez escuchéis de fondo el sonido de algunos petardos una noche como la de hoy. Es tradicional encender hogueras, en plazas y en la playa. Y en esta nueva normalidad, aunque todo el día sí que hemos podido ir a las playas, a bañarnos al agua del mar Mediterráneo, esta noche las playas van a estar cerradas. Se quiere evitar así las aglomeraciones y por tanto el riesgo de contagio. Lo mismo sucede en las ciudades y pueblos que en verano celebran sus fiestas patronales. Se han suspendido las fiestas de San Juan en Ciutadilla, Menorca, los San Fermines en Pamplona y todas las celebraciones multitudinarias. Y entre tanto, ha vuelto el fútbol. Estamos viviendo un final de liga de lo más atípico, con jugadores, con goles, pero sin público. Y como curiosidad, Juan Carlos, hace unos días en una transmisión desde el estadio, se escuchaban hasta los pájaros de fondo. Piensa que ahora tenemos unas temperaturas que rondan las máximas en torno a los 37 grados y que vivimos con la sensación de que el virus ahora ya no es tan demoledor, pero todavía existe entre nosotros. El gran riesgo ahora es el rebrote. Según algunos expertos, podría darse a partir de octubre, que es cuando habitualmente comienza la época de resfriados. Tal es así que el Ministerio de Sanidad español ha adelantado la campaña de la vacuna contra la gripe. Ha encargado 5 millones de vacunas extra para reducir los efectos de la casi segura segunda oleada de coronavirus que podría darse en otoño. Bueno, ahora tenemos que llevar barbijo. Sí que es verdad que cada vez se ven menos personas sin barbijo, como indicábamos, siempre que se intente mantener esa distancia de seguridad. Otras restricciones. Todavía no podemos coger un avión e irnos a otro país. Y si queremos viajar dentro del mismo país, dentro de España, nos podemos encontrar, bueno, pues tarifas de avión que están por las nubes. Por decirte que un vuelo desde Barcelona a la isla de Menorca, que vendrían a ser unos 20 minutos de avión, nos puede costar ahora mismo unos 450 euros solamente la isla.